Seguridad en breve. Elementos del Grupo Urbano de Fuerzas Especiales efectuaron la detención de una persona de 31 años de edad al ser señalada como presunta responsable del delito de violencia familiar. Los hechos sucedieron en la colonia Francisco I. Madero. Por esta acusación, el individuo fue consignado a la Fiscalía General del Estado. La seguridad vial también es importante, es por ello que se da mantenimiento a semáforos en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es garantizar un tránsito fluido y seguro para todas y todos. Tu paciencia y colaboraciones son fundamentales mientras se realizan estas mejoras. A través del sociodrama Porque Me Quiere Me Pega, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil lleva un mensaje de prevención a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 106 de San Martín, Mexicapan. El propósito de esta actividad es atraer la atención de los estudiantes a quienes se les hace ver que una relación de violencia puede ser detectada a tiempo, antes que culmine en una tragedia. Con estas acciones se refrenda el compromiso de la Corporación para proteger y servir a la comunidad. Ante cualquier emergencia, recuerda, la línea de atención es el 911. Seguridad en breve Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora. 2022-2024